Madre de dos niños junto a Fernando Verdasco, Ana Boyer y su familia ya están más que acostumbrados a viajar de un sitio a otro debido a los compromisos profesionales del tenista. Os habéis acostumbrado a esto de los cambios rápidos de ciudad, los viajes, incluso los niños. Creo que comentabas hace poco que ellos no tienen ningún problema en coger un avión si es necesario a las dos de la mañana. Ellos son los más todoterreno. Ahora volvíamos de Estados Unidos y Fernando y yo habíamos estado con el cambio de hora y el jet lag arrastrándolo no sé cuántos días y nuestros niños, nada, al primer día estaban acostumbrados, todo perfecto. Son muy todoterreno, yo creo que se han acostumbrado desde pequeños y se adaptan a todo. Son todoterreno para todo porque les he visto que ya desde pequeñitos les estás inculcando muchas cosas. Les he visto con la fregona en la mano limpiando la casa contigo a los dos, que está muy bien que ya desde pequeñitos lo aprendan. Además les divierte muchísimo, lo ven como un juego y como al mayor le encanta, pues el pequeño va detrás y hace todo lo que el mayor, así que sí, sí. ¿Qué más valores intentas inculcarles, Ana? Yo creo que los mismos que me han ido inculcando a mí, los valores que he recibido, importancia en la familia, la educación, todo lo que yo estoy intentando transmitir ahora también a mis hijos igual. Oye, que hace poquito fue el cumpleaños del mayor, de Miguel, que cumplió cuatro años, está fascinado con Spiderman, ¿no? Porque era toda una fiesta temática de Spiderman. Sí, sí, ahora el año pasado estaba obsesionado con la patrulla canina, ahora este año era todo Spidey y la verdad que fue un día tan feliz para él estaba que no se podía quitar la sonrisa de la cara, así que lo pasó muy bien. Oye, ¿con el tenis no les ha dado todavía por coger la raqueta a ninguno de los dos, aunque sea un poco para jugar en casa? Sí, sí, la cogen los dos, los dos juegan, el pequeño tiene una raquetita de este tamaño, de tamaño él, y está todo el día y a Miguel le encanta también, siempre que puede se pone pesado con su padre para que juegue un rato con él, pero son un poco pequeños todavía, pero sí, sí, lo que pueden, sí. ¿Son muy distintos de personalidades o son parecidos? Totalmente distintos, no tienen nada que ver el uno con el otro. Y el mayor es más bueno y el pequeño es mucho más travieso, mucho más travieso. Oye, Ana, se avecina un eventazo, no solo para tu familia, te diría, que para todos nosotros, porque al final sabes que de alguna manera también formáis parte de nuestras vidas y hemos ido compartiendo con vosotros y con tu familia, pues todos los días importantes. Entonces, la boda de tu hermana Tamara, quiero saber cómo lo estás viviendo y qué sentimientos te provocan estos momentos que ya está tan cerquita todo. Pues es el día más especial, probablemente en la vida de mi hermana y tenemos toda la familia muchas ganas de verla, ella se la ve tan feliz, tan ilusionada. Yo tuve la suerte de poder ir a su prueba de vestido, así que me emociono muchísimo verla y es que se la ve tan feliz que nosotros solo queremos compartir eso con ella. ¡Gracias!